Llegó el momento del perreo Y de Florencio Varela Desde el Nova y te resuena Placa, usa la policía No la corran de nada que los pibes están al día Si voy a México, tú cholo Estamos en Chile, tú pololo El Juve le arranca un fácil Quedamos todos reloj Yo te colié, corté dolida Si te corté la peli, le lloraste a tus amigas Sabes cómo es, el chico te gira Paseando en el gol tren y tomando porquería Hinchata en la pussy Está en reloj Canadá, está tomando pussy Acá es asado, nos compramos con el sushi México, Argentina, cotizando con la music Con la music Todos mis negros están fociando Toda la mami está meneando Conexiones en el bando Yo no soy un gasta, pero por lo mío me tomamos Ando en Chinatown con los ojos colorados La mami está meneando La chapa, 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 mami está meneando La chapa, 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 mami está meneando Pachacate, 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 pachate, 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 pachate Dani Cárcamo Remix